¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y os traigo un anuncio importante Bueno, es el típico vídeo que suelo grabar cuando ha pasado algo en el canal o hay algo que anunciar Y como ya sabéis, os habéis dado cuenta los que me seguís siempre aquí en el canal y en Twitch Habréis visto que el canal fue hackeado Fue un hackeo en toda regla, nada de robar cuenta, fue un hackeo Y bueno, no he perdido nada, simplemente he perdido el vídeo de introducción que tenía presentando el canal Obviamente eso lo iba a cambiar Y deciros que ya está, como podéis ver, el vídeo, el canal ha sido ya reestablecido perfectamente La parrilla de entrada la he tenido que volver a configurar, pero bueno, otras cosillas Recordar que estamos todos los días en Twitch Dándole caña a TheAdvidayLight con salseo, tilteo y todo lo que acabe en teo Eh... ¿Voy a tener más juegos? Obviamente sí, vamos a seguir con Valheim Porque he podido... Como no sé si os sabéis también que perdí el disco duro principal donde tenía todo mi trabajo Y los juegos... Eh... Bueno, los trabajos los estoy rehaciendo y los juegos lo bueno que Steam guarda en la nube la partida Así que... Así que la mesa no se ha perdido Se ha perdido en los dos últimos vídeos que grabé Valheim no se ha perdido Trae la partida ahí, la vamos a seguir Y voy a traer nuevos jueguecitos, ¿vale? Recordadlo Eh... Como siempre, vuestro apoyo es lo más importante en el canal Tanto en Twitch, cuando hago streaming, como apoyando los vídeos en el canal Ya sé que no como antiguamente que os traía Ion Pero voy a compensar porque voy a traer los ARC En cuanto los ARC estén en Steam, gratuito, vamos a probarlo y a jugarlo También tenía intención de grabaros siempre que el Epic Store regale un juego a analizarlo Y siempre que el Amazon Prime regalen juegos a analizarlo, si me lo instalo Jugaré un par de partidas Y veréis si merece la pena Aunque yo siempre recomiendo que si podéis cogerlo, cogerlo ¿Vale? Es gratis, ¿no? Pero... Mmm... Con mi vídeo vais a ver si el juego merece la pena Ya sé que es más fácil iros a YouTube y poner el... El juego y que os salga 100.000 de personas jugando Pero si yo os puedo mostrar Desde mi criterio neutral Sin que nadie me haya pagado Si el juego es una mierda o no Pues bueno Eso es que os lleváis, ¿no? Y... Ya está No tenéis más historia Eh... Fácilón Estoy trabajando todos los días Como diseñar los gráficos, ya lo sabéis Y dibujante Lo compenso... Bueno, lo... A la par soy streamer Ya sabéis Y dentro de poco seré papá Bueno, y mi mujer será mamá Ya sabéis, carayina Eh... Y ya está Sin más dilación, sin más preámbulo Nos vemos como siempre en Twitch todos los días Con un día, vida y like Y otros juegachitos Atentos al canal Traeré cositas muy chulas Chao 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 Chao